Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura completa con lo último que sucede con COVID-19 y con las manifestaciones globalmente. Comenzamos este día con los casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 1,994 casos con 37 muertes y 563 recuperaciones. El condado de Merced tiene 301 casos, 7 muertes y 203 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 114 casos con 3 muertes y 80 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 16 casos confirmados, una muerte y 15 recuperaciones y al sur del Valle. El condado de Tulare ha pasado a los 2,000 casos con 2,004 casos confirmados, 89 muertes y 1,047 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1,137 casos con 5 muertes y 304 recuperaciones. Y varios de los casos en el condado de Kings han sido registrados a la cárcel de Avenal, donde cerca de 600 presos y 21 empleados han dado positivos al coronavirus. La prisión cuenta con 4,000 presos. Tras el reporte, familiares de los presos en esa cárcel dicen sentirse concernados. Autoridades dicen que están trabajando en proveer más pruebas de COVID-19 en la prisión. Por su parte, la Administración de Alimentos y Drogas planea el permitir que empresas comiencen a fabricar más desinfectantes para las manos. La FDA informó que el suministro ha bajado debido a la pandemia. La agencia piensa detener las restricciones para que algunos productores de etenal fabriquen los desinfectantes, pero advierten que podrían existir algunas impurezas con el producto. Y durante esta crisis de COVID-19, funerarias alrededor de la nación han tenido que hacer cambios en manera que hacen sus negocios. El planear un funeral puede ser difícil, pero la pandemia ha causado que la industria haga cambios. Expertos dicen que tradiciones son difíciles de cambiar, pero debido a órdenes del gobierno, los servicios funebres han sido limitados a solamente 10 personas, lo que incluye empleados de la funeraria. Algunos de estos lugares dicen que han comenzado a usar la tecnología para que más personas puedan formar parte de sus servicios, entre otras opciones. Quitado más de sus servicios debido al número de muertes por el coronavirus. Expertos dicen que la pandemia no ha sido buena para sus negocios porque personas están gastando menos y funerarias tienen menos servicios para ofrecer. Y pasamos a México, en donde se están tomando los pasos para prevenir la propagación de COVID-19, lo que incluye el limitar que hombres tengan barbas o bigotes o el uso de corbatas o joyas. Según funcionarios de Salud de México, estas cosas son reservas para el virus. Esta orden será implementada a empleados de empresas que comiencen a regresar a sus labores. Por lo tanto, varios negocios en el centro comercial River Park en Fresno han sido cubiertos con madera en preparación a más manifestaciones. Pedazos de madera fueron colocados en las ventanas de varios negocios como precaución de una posible saqueadores, algo que se ha visto en parte de la nación. Luego de que las protestas en memoria a George Floyd continúan, el departamento de policía de la ciudad de Fresno dice estar tomando las precauciones necesarias. El jefe de policía de la ciudad de Fresno reveló que el departamento está monitoreando redes sociales. Por otro lado, algunos oficiales de policía del valle estarán asistiendo a agencias del orden en la bahía durante las protestas en esa área. Veinte agentes de la oficina Alguacil del condado de Fresno están trabajando en el centro de la ciudad de San Francisco. Están ayudando en hacer cumplir el toque de queda, al igual que el de tener que personas entren a saquear negocios. Oficiales del área de Exeter, Tulare, Los Banos, Los Palos y miembros del Alguacil del condado de Tulare, Kings, Mercedes y Mariposa también se encuentran ayudando al área de la bahía. Y esta mañana la Fundación Dolores Huerta llevó a cabo una conferencia virtual para mostrar su apoyo a las manifestaciones que están ocurriendo globalmente en memoria de Floyd. Durante la reunión, Huerta mostró su opinión sobre algunas de las protestas que han terminado en violencia. La diferencia es que estábamos organizados cuando hacíamos nuestras marchas y nuestras manifestaciones. Teníamos personas que cuidaban a cada individuo para asegurar, porque sí teníamos personas que se metían ahí y trataban de causar violencia, pero cada persona siempre estaba muy vigilante para mirar y tratar de identificar a esas personas. Miembros de la Fundación Dolores Huerta también compartieron sus experiencias en cuestión con la brutalidad policial. Cambiando de tema completamente, las órdenes de distanciamiento social han causado que personas usen su creatividad para poder ayudarse económicamente. Y ahora que no pueden juntarse con sus clientes, artistas están compartiendo sus habilidades por línea. Una mujer incluso está ofreciendo clases de maquillaje en donde personas pueden hacerle una donación por medio de Zoom. Pero no solamente se están dando clases de maquillaje, tiendas de maquillaje, están ofreciendo herramientas por línea para que personas puedan elegir el maquillaje adecuado virtualmente. Por otro lado, si tiene antojo de algo dulce a cero costo, entonces ponga atención porque Krispy Kreme estará regalando donas todos los días esta semana. El Día Nacional de las Donas es este viernes, pero la tienda decidió celebrar toda la semana. Personas tienen la oportunidad de recibir una rosquilla completamente gratis en cualquier locación, así que ya saben, agarrar sus donas gratis. Así que vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCenterRally.com y por la página de Facebook de KC24.